Jaime, ¿qué dice Cristian Díaz? Cuéntanos. Sí, precisamente por lo que venías apuntando, el profesor pide mayor atención y además agresividad en la marca. Y el travesario es de la jugada previa al enganche de Kenny Cabrera, por necesidad también porque le quedaba la pelota muy atrás. Y que se va finalmente... ¡Uff! Por muy poco. Sí.